¡Hola! Miren, miren cómo estoy acá. Estoy en París, estoy adentro de un cuadro de Monet, o de uno de los grandes maestros. París se dice que es así, que es una maravilla porque uno parece que está dentro de una pintura. Hay nubes, a veces está mucho más claro el día, mucho más lindo, pero la luz es única en París, la luz es única en esta ciudad. Entonces voy a cantarles una canción para acompañarlos y voy a mostrar algunas imágenes. Esto es Notre Dame, justamente hoy en el mes de junio 2020. Estamos en la reconstrucción. Yo sé que a mucha gente le impactó el hecho que Notre Dame estuvo en Llamas hace unos meses, y está en plena reconstrucción. Va a durar mucho tiempo ese trabajo, pero ya están haciéndolo. Les voy a acompañar con una canción que se llama Solo. Solo, solo mi amor, vivir tan solo. Solo mi amor, solo de ti. Ya no quiero, mi amor, vivir tan solo. Vivir tan solo. Ya no quiero, mi amor, vivir aquí, no. Solo mi amor, me siento solo. Solo mi amor, vivir tan solo. Solo mi amor, vivir aquí, no. Solo el corazón, mi vida estoy cingando. Solo el corazón, vivir tan solo, mi mirador, mi vida estoy cingando. Mi vida sé cingando. Mi vida estoy cingando. Mi vida sin ti. No solo el corazón, vivir tan solo, solo mi amor, solo de ti Ya no quiero mi amor, vivir tan solo, ya no quiero mi amor, vivir así, no, solo corazón Mi vida estoy chingando, mi vida sin ti, solo corazón, mi vida estoy matando Desesperación, mi vida estoy matando, solo corazón, mi vida estoy matando Desesperación, solo corazón, solo corazón, solo corazón, mi vida estoy chingando Eso es, eso es amigos míos Me encanta hacer esta serie de videos haciéndolos para ustedes Para compartir un poco lo que está pasando Ahora ya está lleno, lleno, lleno de turistas por todos lados Está mucho turista francés y extranjero, como siempre en París Y bueno, y esto es una muestra un poco de la catedral Voy a tomar algunas imágenes y estoy seguro que ya han visto, si han visto el video Oye, suscríbanse a mi canal de YouTube porque estoy poniendo siempre Postando otros nuevos proyectos, hay un proyecto de música electrónica también Que es la música electrónica que compuse hace bastante tiempo Pero que ahora estoy retomando otras nuevas composiciones en ese sentido Arreglos nuevos, música, música launch de las composiciones Y estamos siempre proponiéndoles más cosas para ofrecerles el máximo de cosas Que a ustedes les puedan interesar, gustar y para que sigan escuchando un poco más de Gonzalo Fili Les digo hasta muy pronto y disfruten el video y los videos de la canal de YouTube de Gonzalo Fili ¡Chao, chao!